Muy buenos días, queridos hermanos. Este es su devocional Maranata, El Señor Viene. Para hoy, 5 de enero del 2023, el tema es el leitmotiv de las escrituras. Y la cita bíblica la encontramos en el libro de Job, capítulo 19, versículo 25. Y dice así, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Una de las verdades más solemnes y más gloriosas que revela la Biblia es la de la segunda venida de Cristo para completar la gran obra de la redención. Al pueblo peregrino de Dios, que por tanto tiempo hubo de morar en región y sombra de muerte, le es dada una valiosa esperanza inspiradora de alegría en la promesa de la venida de Aquel que es la resurrección y la vida, para hacer volver al hogar a sus hijos exiliados. La doctrina del segundo advenimiento es verdaderamente la nota tónica de las sagradas escrituras. Desde el día en que la primera pareja se alejara apesadumbrada del Edén, los hijos de la fe han esperado la venida del prometido que había de aniquilar el poder destructor de Satanás y volverlos a llevar al paraíso perdido. Enoc, que se contó entre la séptima generación descendiente de los que moraban en el Edén y que por tres siglos anduvo con Dios en la tierra, pudo contemplar desde lejos la venida del Libertador. He aquí que viene el Señor con las huestes innumerables de sus santos ángeles para ejecutar juicios sobre todos. Judas 14 y 15 El patriarca Job, en la lobregués de su aflicción, exclamaba con confianza inquebrantable, pues yo sé que mi Redentor vive y que en lo venidero ha de levantarse sobre la tierra. Aún desde mi carne he de ver a Dios a quien yo tengo de ver por mí mismo y mis ojos le mirarán y ya no como a un extraño. Job 19, 25 al 27 Quiera el Dios de toda gracia iluminar de tal manera vuestro entendimiento que podáis discernir las cosas eternas para que por medio de la luz de la verdad vuestros propios errores, que son numerosos, puedan verse tales como son para que podáis hacer los esfuerzos necesarios para abandonarlos a fin de que en lugar de este fruto malo y amargo podáis producir un fruto precioso para vida eterna. Humillad delante de Dios vuestro corazón pobre, orgulloso y lleno de justicia propia. Humillaos muy profundamente a sus pies, plenamente quebrantados en vuestra pecaminosidad. Dedicaos a la obra de preparación. No descanséis hasta que podáis decir mi Redentor vive y puesto que Él vive, yo también viviré. Si perdéis el cielo, lo perdéis todo. Si obtenéis el cielo, lo obtenéis todo. Os ruego que no os equivoquéis en esto. Hay intereses eternos en juego. Qué maravilloso mensaje hermanos, que el Señor les bendiga.